que tal están yo soy ryan y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de pit 7 en nuestra última ocasión obviamente tenemos literalmente de encontrar completada la misión de cartuja y rosal y de encontrar a su compañera el cual estaba literalmente desalejado de lo que viene siendo sus camaradas gracias a la recompensa me dan otra otra más sigan subiendo a nivel sigan subiendo a nivel que necesita un poquito de experiencia y aquí tenemos a la nueva personaje que podemos reclutar que se llama así el problema es que si para reclutar la necesita tener cuba te necesita tener 7 desde el nivel de amistad 4 con por lo menos 7 héroes hacer amigos con otras personas y derrotar a 57000 y derrotar a 500 bichas y regalar piedras transitoras que esas son las de invocación es una pena pero no tenga ninguna de esas tareas gracias y alexa necesito complet conseguir estas boletas algo que me gustaría saber es cómo se consigue esta cosa porque llevo un tiempo viendo pero no me dicen cómo se consigue así que al final de cuentas ya anda al final es como quien dice quien dice en la duda de saber qué dientes cómo se consigue en esto bueno en fin empecemos con la invocación de las 5 objetos un artefacto empezamos bien empezamos con un artefacto que será la H ascendente siguiente como no ha brillado no es de 4,6 ni de 5 otro artefacto otro artefacto Binance es 3 es de 3 no ha brillado no es no es es un héroe pero la que es no es inquisitora carnicero soldado de cuerpo y carnicero que lucha por la iglesia de Irius con otras palabras un loco de la de la iglesia de Irius otro artefacto llevamos ya Tres artefactos Y un solo aventurero Respectivamente De cuatro Otro artefacto más O sea, un aventurero de tres para ser exacto Memorados ranos Otro Que llevamos cuatro Cinco Cinco cosas Artefactos y cuatro Y un solo aventurero Un héroe Más Oh Tierra 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 De tierras extrañas Que ama La soledad Es lusto Tengo siete A ver Otro artefacto más O sea A puro artefacto Le doy O sea Ok No Otro Yash el poderoso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me quedan dos A ver Otro artefacto Otro artefacto O sea O sea Saqué más o menos Tres aventureros Y siete El y que otra vez Tierra Ok O sea Mis diez invocaciones al final Me imagino que si quiero reclamarlo Podré Deber hacerlo Pero Necesitaré Respectivamente Espacio Espacio con el cual no cuento Podría sacrificar a una tierra Pero No tengo No tengo más Objeto A porceltaño Aumenta el daño Cazado por una habilidad básica Esto se va a hacer bien Ok Tenemos algo Ese ya tiene Ahí puede equiparar Ese Aumenta la probabilidad Cada golpe escribe De quien lanza Al 5% de acierto El efecto Solo se acumula Tres veces 10% de probabilidad De disminución De recuperación De habilidad Todas las aliadas Al inicio de la batalla Cúralos Al aliado Con menos vida En 10% Al inicio de la batalla Esto no está mal Bueno En fin Vamos ahora A lo que nos toca Tengo esto Y tengo esto Seguirá aquí Obviamente la historia principal Porque necesitamos Vamos a hacer más tareas Cuidado del necio De los necios Para ser exactos Me piden Un héroe de magus Y Respectivamente Un héroe de agua Pues Vamos a llevarnos A la Hermana loca No Es cancelar Literalmente Ha sido Algo de ayuda Tengo que Literalmente ¿Cómo se saca A la Jeta? Realmente No quiero Expandir Porque Me da Pero Parece que Tendré que hacerlo O sea Tendré Que equipar algo Aparte De mi equipo A ver Que Que equipo Toma Tenga Tenga Esto Ya que Ten esto La cosa Es que No se pueden Botar objetos Si me pudieran Botar objetos Todo repetido Serían Éxito Pero Como no lo hay Eso es Por el Money Ahora Si Ya que Tengo espacio De sobra Me vas a Dejar Si Mira de las Necios Empezamos Y Adiós ¡Pap, pap, pap, pap! ¡Pap, pap, 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 pap! ¡Ataque! ¡Pap, pap, pap, pap! Y se murieron los dos de atrás 598 Obtuve el golem poderoso Guardan fromento Los este vanguardias Y Morelin y yo Otra vez, puedo regresar el ojo de acá Ahora necesito Cora Tomen Cora todos Adiós amiguitos Parate Seguimos avanzando Podría ser un sombrío Es nuestro turno Chupa Paseña es oscura Oh, oh Clevis Ok, esta hermana está más loca que una cabra Pero sí que ha quitado mucho daño Hay que ser sincero Aunque me ayudó mucho A matar Ahora los debiluchos Ah, ya no mire la pasiva Lesión difícil Y ahora puedo volver a hacer esta televangardia Y murió Oh Oh, es Mercedes Celestial Son todos muy buenos ¿Mercedes? Ay, mi cabeza ¿Qué está pasando? Me da vuelta todo Y ya es la causa ¡Detente! Tal como lo supone la oficina contigo Le doy la profecía Tú no eres de Orbeez Pero no me malentiendas Solo tú me prestas el cuerpo De esta bella dama Para dar Vuelta Vuelta por Orbeez Si yo termino antes de marcha Pues obligame si puedes Hasta entonces seguiré Por Orbeez Todo el tiempo que quiera ¿Por qué vienes de la Taza a nuestro mundo? ¿La Taza? Te has pasado de la raña, guardián No sabes Qué sucederías Y desató todo mi poder ¡Wow! Me amenaza Eso duele Viva En la oscura Lidad de ese mundo Oh, yo Me aburre y venga Venga a visitarme Cuando quiera Lo recibiré con los brazos abiertos Estaré esperando ¿Cuántas cosas complicadas? Pues alguien de lo parecido que era a mí ¿Quién era? Un cel de otro planeta Tomó prestada una forma humana Y es por eso que no puede desatar todo su poder Pero no debería tomarla a la ligera ¿Qué hacemos ahora? Vamos a pensar Él le dijo que hasta Sería en Dejar por su cuenta Es cosa que se ocupa La Taza y Taza es el mundo Este mundo dice Y así finaliza El fin de la historia oculta De la fecha Y subí al nivel de activación con el proceso Labyrinth de Farche Labyrinth de Farche Se desbloqueado Labyrinth de Farche ¿Pero por qué me devolvieras algo del vídeo acá? ¿No puede entrar ahí? Según este mapa originalmente la batalla final se llevará a Taranore Eso lo sé porque Taranore oriental está marcado con 10 Pero estoy más o menos en la ruina de Messi, no puedo pasar a este escenario aquí Entrada disponible de... 3 entradas disponibles al día La frontera y los monsters de Riverwick y Cuadra Necesitas 24 estrellas, o sea... No puede entrar hasta por lo menos este Que regrese a las zonas anteriores y cubre las zonas al 100% Ok Ya caché el mensaje Tengo que abrir el cofre de oro y hacer las otras misiones secundarias Ok Ok Mmm... Ya puedo pasar el resto Y así es el ratoncito Pa 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 Pinche ratón, pinche ratón Triple M Pinche ratón Toma ratón Aunque bueno, las ratones en la vida real son lo más parecido a estos Sabandijas Pa 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 Muerte las ratoncitas Sigamos avanzando Sigamos avanzando Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo supongo que debe haber montido para que insistas tomar este camino cuando hay otra posibilidad Hay muchas menos modas del fanaticas que la primera Que la primera Eh... Desministe Ahora lo que pasa es que le está ligado a hacer confiarte Te informaré como están las cosas en la zona cuando hayas visitarlas Así que háganlo conmigo primero Por eso buena gente en su viaje ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora podemos venir por acá Que no me dejaban antes ¿Qué es esto? No sé quiénes son estos Pero... Parece que es un soldado Pero además de una... La serie de sangre esferrosa ¿Qué daño? ¿De dónde salieron estas lanceras? Es la mejor pregunta ¿De dónde salieron estos misterios lanceras? A ver... Otro punto de control Es que... Es que... Llego ahí en un compro Regresamos... Una escuta de la diosa Un enemigo Y bajamos... Y bajamos... para ti preparate bueno esta casi muerto la otra parte la visito mas adelante porque la verdad es que estoy seguro que si me estoy tengo que enfrentar vuelta uno vuelta el otro y ahora le quitais el 60 a este y ningún golpe físico 500 me quedaria en la vuelta este pero no me quedan muchos espacios asi que otro icono de la 10 y el ultimo enemigo antes del final no lo que se pasa se muerto casi muerto pi 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 pa 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 muerto o no? Y ahora es Maltese El segundo Porque Le pego y se va Sigamos adelante Que ya solo me queda Tres pas Hola Dizzy Ah no Rabin Curamos a todo Prepárate Mata Muerto Y portal fuera Me faltaba obviamente a Aria Porque Había otra parte Que podría pasar Y me dan otro Rantoncito No Voy a una infantería De cara Me falta el desierto del sol Sombra Peligrosa Bueno Me queda Chloe Me queda Chloe Me queda Chloe Estar llevando a mis propios personajes En fin A ver Ahora otra historia Esculta Si Alboroto espeluznante Después Oh es Elson Ahora que No lo sé No puedo avanzar No olvides tener tanto miedo ¿Qué les pasa? Si no entiendo Porque es tan temblando Como si hubiera tomado una ducha Algo del lado ¿Se acerda a alguien? ¿Mira a un bondido o algo? Bueno es que ¿Fantasmas? ¿En serio? No he estado allí Así que no puedo confirmar Lo que dicen Pero dicen que hay Gente que frota en el bosque Al parecer una Cabeza que grita Te persigue Es realmente escalofriante Una cabeza que frota Es imposible Pues tienes razón Si no es un fantasma Un fantasma es una cabeza Que frota Tomaré nota No Todos No todos son iguales ¿Qué hacemos ahora amo? Puedes ayudarnos Debería ir a Zalají A tratar Unos pacientes Pero no podemos avanzar ¿Sos realmente fantasma? Pues que tal Si vamos a averiguarlo Sombras peligrosas Yo solamente veo aquí Un tapo Y un hongo Que hay que No estoy de fantasma No tengo esto Y ahora sí Creo que se murió El hongo Y ahora sí Creo que se murió el hongo Un honguito Sí, honguito muerto Y ahora pasa el Lucho Sapo Pi, 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 pi Una muerte De la compañía Pi El cofre Más moneda Sí, honguito muerto Más moneda Ahora sí S seventeen Una muerta Otra vez, luego voy a utilizar el ataque de Mercedes sin pestañear Creo que el artefacto que tiene Mercedes me ayuda porque Mercedes tiene turnos extra Cerectaura más rápido de sus habilidades No voy a tener en cuenta Ya es el poder Otra vez, luego me encuentro 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 Te daré un reto ¿Tú quieres ver? ¡Es mí! ¡Es mí! ¡Es mí! ¡Es mí! ¡No, no, no! ¡Es mí! ¡Qué dolor! ¡Ahí está, papito! ¡Ay! ¡Ahí está, papito! ¡Ahí está, papito! ¡Ahí está, papito! Para ustedes ¡Ahí está, papito! Cuando se descarga tu celular Me gusta todo este mismo Karin aunque eres una loca, sigues siendo una loca Ahora hay que curar a todo el mundo Seguro que hay fantasmas, no hay ninguno, la verdad es que solo oímos rumores, que pena, quería ver la cabeza flotante con mis propios ojos ¿Por qué molestarse a ver la persona? Que ironía Ok, estoy con Raz, ¿por qué querías ver en persona una cabeza flotante que uno quería mojarse los pantalones? Ok Después de este escenario obviamente podría entrar a la aldidura del mundo Volvemos con los ejércitos de Raz Es que alguien más Ok, no sé yo quién para hablar porque yo también tengo Raz O sea, yo soy el que tiene el Raz de líder O sea, yo estoy quejándome de que otra vez alguien tiene Raz, pero yo soy el que tiene el Raz de líder Ahora que yo diría, tuche, tuche O sea, el que tiene el Raz de líder se está quejando de que Hay personas que utilizan Raz No tiene mucho sentido, pero Que hagan así Uno ha muerto Y ahora dos muertos Y ahora finalmente tres Hay tres, está afuera Vida Realmente no me habían hecho nada así que No sé, cuidado de nada No sé, cuidado de nada No sé, cuidado de nada Disminición de todo No sé, está de vanguardia No sé, está de vanguardia Ojo de cara al diente otra vez Ojo de cara al diente otra vez Y me va a golpear Ahora sí me podría servir la cura Pero ya Ya tengo un item Que es un healer En este grupo Ya no me viste la necesidad de Cambiar de healer Si ahorita no fuera un buen healer Directamente ya lo hubiera cambiado Pero Como es un buen healer Me ayuda bastante Curioso Curioso, dos estados de curación Están en caso de que la primera no fuera suficiente Buah Ah, fantasma Deja de gritarme en el oído Casi me Me hace estallar la tímpana Es un fantasma Acá está flotando Y llora, ¿qué es? Acá está flotando, pero no es una cabeza humana No es una alhambra No creo que sea un fantasma Puedo sentir Alguien cerca Pero alguien Sal de tu escondite Ok, y esta Y esta mil Mil seductoras No les asustan Los fantasmas Todos los líderes Todos los líderes bandidos Son así De valiente Entonces no tengo más remedio que luchar Podrías dejar de Jalarte No sé El brasiel Pequeña bruja Porque literalmente Te estás pegando unas tremendas indirectas Bandida, ¿pero qué? Si Creo que podría engañarme con esa cara bonita Aunque Pensándolo bien Eres mi tipo Solo tendré mi recompensa cuando me libre de ti ¿Qué está pasando? ¿No peleas? Técnicamente sí Celina se llama Se siente espíritu Oh, ya veo Me ha envenenado Y ha cambiado de envenenarme Me ha envenenarme Se ha curado a ella Lo siento lindo Pero eso no fue nada lindo Que resistente Estos son Sus aliados Ah, que tienen 4.000 de vida Sé lo que... Explica Espera, se acaba de curar a una No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Esto es del Vangarium y ella se cura cada vez que golpea seducción y la otra raza está sufriendo bastante o sea ella se cura y le... se siente espíritu y me ha vuelto a envenenar, que linda vende ese slime muerto y a... a la raza de la bruja aunque se que no esta bien llamar bruja a una señorita besa y... el otro raza esta recibido... recibido muy duro ahora murió el... el otro raza 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 se nota que vuelve a pesar de que esta en el nivel 23 porque... ya esta en el 32 y ella curándose el otro el otro el otro ok no me conecto otra vez si que quita bastante vida y ademas eso que se cure lo hace muy peligroso osea porque ella se cura y no quita daño a todo el grupo porque al final le canta de lo que yo le quito ella me quita mas y se cura mas es lo peor es lo peor porque note que la barra no le esta bajando nada y yo yo le estoy golpeando y se esta curando mas y yo no le estoy bajando nada ay que gracioso espero que se note el saque no no esta mujer esta muy rota porque apenas la no es lo peor aunque literalmente se esta curando y yo le de lo que yo le estoy quitando ella se cura mas rap mas de lo que yo le quito Ayayay Ayayay bastante fuerte a la vez que me da uno de esos besos y se va a volver a curar oh que lindo si que tiene mucha vida y ni siquiera le estoy dando lo que debería porque de lo que yo le quito ella se cura respectivamente y volvemos a lo mismo que lindo oh 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 800 se va a volver a curar Acepta el vanguardia Ya estoy bajando ahora más pero Ahora el problema sería que necesito curarme urgentemente Este es el problema, que necesito curarme urgentemente Oh fuck, no tengo para curarme Ya no se va a estar curando No, 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 no A la persona que menos debió atacarme me atacó Y muerto Me va a derrotar Pero que sensura, esa habilidad tan molesta Dios, este tipo está muy roto O sea, me golpea, se cubre Muerto Gracias por el aviso Pero no es que necesito curarme Pero literalmente ella se curaba Me golpeaban No tenía forma para Cuando me mató Ahí Ahí Ya estaba jodido bastante En fin Tendré mi mamá en esta venganza Pero por ahora Hay que calmarme Que debería hacer ahora Podría mejorar el res ¿Cuánto? A ver que tengo para ascender Pues Digamos que no Muchas repetidas tengo Yo pensaré en algo Porque eso debería ascender Creo que puede ser una buena opción Pero el problema es que creo que necesita más nivel La cosa Pero bueno gente Lo vamos a dejar por aquí Primera derrota Primera derrota Pero Ganaré la próxima Primera derrota 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 Gracias.